Desde tu amiguito hasta tus cejas hay varios lugares que nunca debes de afeitar. Si quieres saber qué lugares son, quédate conmigo hasta el final de este video. Y no olvides suscribirte aquí a mi canal y seguirme en Instagram para seguir en contacto tú y yo y no te pierdas nada el contenido que te estoy creando para ti. Muchos hombres al querer recortarse el entrecejo utilizan la misma navaja o rastrillo que utilizan para afeitarse. Y esto está muy mal porque corres el riesgo de cortarte el rostro al estar afeitándote esta parte del entrecejo o incluso que te cortes más ceja de la que deberías y le des una apariencia rara o diferente a tu rostro. Además que al momento en que empieza a salir el vello del entrecejo, pareciera como si fueran puntos negros y se siente muy raro el tacto también. Justo como cuando recién empieza a salirnos la barba, sucede lo mismo con nuestro entrecejo. Si tienes una uniceja y no te gusta cómo se ve, en lugar de utilizar un rastrillo para recortar el entrecejo utiliza un saca cejas que esto te ayudará a tener mayor precisión y cuidado de exactamente cuáles son los vellos que debes de quitar. Recuerda que las cejas están en tu rostro y si tienes un mal aspecto es lo primero que la gente va a ver al momento en que estén hablando contigo. Y tú no te vas a ver ni guapo ni atractivo. Por eso es muy importante cuidar la apariencia de nuestro rostro y es por eso que yo te quiero recomendar las cremas de Tish Henley. Que principalmente son estas las cremas que yo utilizo todos los días. Mi crema de noche, mi crema de día, mi crema para los ojos, mi crema humectante, mi jabón limpiador. Incluso cuando he llegado a tener algunos granitos, su kit antiacné me ha ayudado a eliminar esos granos que no me gusta que me salgan. Además que ese kit ayuda a mantener mi piel y mi rostro libre de granos. Además que Tish Henley te envía los productos hasta la puerta de tu casa y no tienes que preocuparte por salir a la tienda a buscarlos, a comprarlos o que ya se acabaron, que no encuentras alguna crema. Ahí te venden el kit completo de todo lo que un hombre necesita. Y además que te envían también las instrucciones de cómo debes de aplicarlo por si tú dices no sé cuál va primero, cuál va después, cuánto me tengo que aplicar. Tish Henley lo simplifica todo para nosotros los hombres. Así que si nunca te has cuidado el rostro con nada, Tish Henley te tiene cubierto en todo. Porque te envían desde el jabón con el que tienes que lavarte el rostro hasta la crema de noche para utilizarla todos los días. Te dejo el link con un código de descuento acá abajo en la descripción junto con un regalo sorpresa que te voy a mandar yo, que te voy a regalar yo junto con Tish Henley en tu primera compra. Link a la tienda y toda la información acá abajo en la descripción. Segundo lugar que un hombre nunca debe de afeitar es la zona pública o allá abajo a tu amiguito. Muchos hombres utilizan un rastrillo o navaja para recortarse, afeitarse o quitarse el vello de allá abajo de su amiguito. Y junto con las bolitas sus acompañantes. Pero en esa zona cuando los vellos comienzan a salir pican muchísimo y no puedes dejar de rascarte. Incluso aunque estés en público no lo puedes evitar. Lo mejor que puedes hacer es utilizar una afeitadora de vello porque esto no llegará al ras y te dejará un poquito el vello ahí crecido. Por lo que cuando empiece a crecer el vello no te va a picar y no te va a dar comezón y no vas a estar rascándote acá. Zona número 3 que nunca debes de afeitar es si tienes vello en el pecho o en el abdomen jamás, jamás utilices un rastrillo o una navaja para afeitarlo. Porque incluso podría terminar peor de como estaba. Porque te pueden salir vellos enterrados y después eso se convierte en granos en tu pecho, en tu abdomen. Y si eres alguien muy, muy, muy velludo de seguro al momento en que pasen la mano sobre tu pecho o tu novia pues vas a sentir como que le pica algo. Y estoy seguro que al día siguiente vas a volver a tener vellos en tu pecho y te van a volver a crecer rápido si eres alguien muy velludo. Porque imagínate estar con tu chica, con tu novia que pase la mano sobre tu pecho o tu abdomen y que le pique y arruine el delicioso. Puedes utilizar una crema para afeitar, eso va a ayudar a que no pique al momento de salir el vello. O incluso también una afeitadora que ayude a rebajar el vello, no quitarlo por completo. O en dado caso de que tengas presupuesto pues puedes ir a hacerte una depilación láser y olvidarte del vello en la zona de pecho y abdomen para siempre. Y otro lugar que nunca, nunca ni se te ocurra afeitar es la zona de la espalda. Ya que al igual que la zona del pecho y el abdomen sentirás que te va creciendo el vello y te va a ir picando. Incluso al momento de ponerte tu playera va a ser un martirio porque sentirás como te va pasando los vellos y picando uno a uno que se van como enterrando. O incluso si se entierran esos vellos pues también te va a salir granos o acné en la espalda. Mi recomendación en caso de que quieras olvidarte para siempre del vello en la espalda es utilizar pues la depilación láser. O en caso de que no tengas el presupuesto para una depilación láser puedes utilizar una crema para afeitar. Y por último la zona prohibida para los hombres afeitarse es la zona de los glúteos o las nalgas. Jamás se te ocurra utilizar uno de ellos allá atrás abajo porque va a ser lo peor que vas a experimentar en tu vida. Porque si existe algo peor que tu amiguito al afeitarte sin duda alguna son tus nalgas. Porque al momento en que empiezan a crecer esos vellos van a aparecer espinas que se te están enterrando en tus glúteos. Te vas a sentir muy incómodo cada vez que tengas que sentarte o cada vez que tu pantalón roce demasiado con tus glúteos te vas a arrepentir. Pero en caso dado que quieras ser un hombre que le gusta traer sus nalguitas como de bebé lo mejor que puedes hacer es utilizar una afeitadora o para recortar y rebajar un poco para que cuando crezca esos vellos no estén tan picudos, no te pique y no sientas como si trajeras espinas en tus glúteos. Además que si utilizas una navaja o un rastrillo para afeitarte las nalgas pues corres el riesgo de que también se te entierren los vellos y esos vellos después se hagan granos y después tendrás granos en las nalgas. Y pues bueno muchachón esos son los 5 lugares que nunca nunca un hombre debe de afeitar porque corremos el riesgo de que terminemos peor de como nosotros creíamos que nos íbamos a ver. Entonces ya sabes cuáles son estos 5 lugares que nunca nunca tienes que afeitar. Y ya sabes muchachón también que si quieres empezar a cuidarte a verte más guapo más atractivo utiliza los productos de Tish Henley porque ellos serán tu salvación para eliminar esas bolsas en los ojos para eliminar ese aspecto cansado para verte mucho mejor para limpiar tu rostro del acné que no tengas granos y que te quede ahora si como nalguita de bebé. Los mejores productos que te puedo recomendar son estos de Tish Henley así que te dejo el link acá abajo en la descripción con código de descuento y además un regalo en tu primera compra. Ya sabes muchachón no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos de todos los consejos que yo tengo para darte a ti y además sígueme en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo donde siempre siempre te mantengo actualizado en mis historias de todo lo que tú tienes que saber. No olvides dar like para yo saber que te gustó este video y que te siga trayendo más consejos de cosas que los hombres no deberíamos de hacer y cómo podríamos mejorar esas cosas que no debemos de hacer. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.